de la quebrada La Solita. Una nueva creciente adicional, están recaudando enseres, ropa y alimentos para los damnificados. Veamos el informe. Preocupados, así amanecieron los afectados de la vereda La Valeria, tras la creciente de la quebrada La Solita, que los dejó sin enseres. Me preocupa mucho, pero uno no tiene que estar pendiente de mi Dios, que es el que sabe también. Estamos esperando una solución del alcalde para ayudarle a estas familias que quedaron damnificadas. ¿Qué pasa? Necesitamos solucionarles un techo porque no lo tienen, o que nos ayuden a reconstruir un muro de contención acá. Los habitantes aún no se recuperan de la pérdida de sus animales domésticos. El caballo moro se tiró para la quebrada, y ayer lo encontramos en Sierra Morena, murió a las 11 de la mañana, caballo. La otra sí se tiró para esta lado acá. Y un potrigo chiquito, ese sí me perdió, ese sí, güey, no se volvió a ver. Entretanto, continúan las labores de limpieza para recuperar el cauce de la quebrada, y así mitigar el riesgo de una nueva empalizada. Limpiando esto para dejarla limpia, para que baje y quiera por el centro, que no hagan basuras, y prácticamente hay que tapar allí también, para que quede más grande la boca, porque nadie sabe que vuelva a bajar otra cosita allá. Por lo pronto, la comunidad se ha unido a recolectar ayudas para los damnificados. En la caseta de la Valeria, cosas, mercado, ropa, pero ropa han regalado mucha también, que les traigan comida, colchonetas, porque un señor perdió la casita allí también. También piden a la administración municipal una reunión que les permita tomar acciones con el cauce de la quebrada. Vamos a una reunión, esto no es cura con pañitos de agua tibia, esto tiene que ser una persona que se siente a dialogar con nosotros y cómo nos puede colaborar. Pese a que algunas viviendas afectadas están sobre el cauce de las quebradas, los damnificados advierten que no tienen para dónde irse. En estos momentos estamos ya preparando el puesto de mando unificado para mañana hacer ese consejo extraordinario y poder generar ya los beneficios económicos para esas familias, las cuales redundan en acompañamiento en arriendo, también en alimento, para que ellos temporalmente puedan subsanar esa situación. Mientras que miramos qué vamos a hacer con estas viviendas. Son 14 familias las afectadas, 17 menores que están esperando la ayuda de la comunidad. Las ayudas las están recibiendo en la Junta de Acción Comunal de la vereda La Valeria.